Buenas tardes, don Fernando, y muchísimas gracias por la invitación a conversar de este tema de actualidad, pero de un tema muy vigente en nuestro país también. Usted comenzó su carrera, tengo entendido, hace 40 años, cuando el niño famoso del 83, el más grave que hemos tenido en las últimas décadas, y ha visitado y recorrido y estudiado como ingeniero geólogo, que es las quebradas de los Andes centrales, particularmente del Valle de Lima, del RIMAC y otros. Usted sabe mejor que nadie que es una época difícil porque hay lluvias excesivas que pueden acumular agua, que es parte por donde uno no espera, por una parte. Por otra parte, este año es un año particular porque hemos tenido una sequía grave. Hasta hace poco, el sufrimiento era más bien por una sequía que se nos dijo que era la más grave en los últimos 60 años. Inmediatamente después hay estas lluvias que han producido, en el caso, por ejemplo, de la sierra de Camaná, la muerte de un grupo inconsiderable de compatriotas en una localidad que había surgido para hacer actividades de minería y que se había instalado, me parece, contra toda recomendación técnica. Cuéntenos un poco sobre el caso concreto, por favor, de esa comunidad camaneña. Efectivamente, estamos viviendo justamente la temporada de lluvias que es parte de la variabilidad climática de nuestro país. Nuestro país, como bien lo señala el Cenami, es muy rico en climas. Tenemos 38 tipos de climas que hay en el país de los 40, tanto que hay en el mundo. 28 climas de los 32 climas que hay en el mundo. Además, la información que nos provee el INGEMET, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, que hace estudios en el país, ya nos muestran el territorio peruano en base a su susceptibilidad a la ocurrencia de estos procesos geodinámicos conocidos como movimientos en masa y dentro de los cuales están justamente los huaycos, los flujos de detritos. Y tenemos un país que tiene cerca de 170 cuencas hidrográficas en cuyos afluentes son escenarios proclives a la ocurrencia de estos flujos. ¿170 cuencas hidrográficas en el país? ¿De los Andes hacia la costa? En la costa hay como 60 y tantos. Sin embargo, tenemos luego otra cantidad importante, la cuenca del Amazonas, las que vierten sus aguas al Amazonas. Y luego también tenemos estas cuencas que rodean el lago Titicaca. En esos tres grandes escenarios tenemos cuencas hidrográficas donde se dan estos fenómenos justamente en esta temporada de lluvias. Entonces, es un fenómeno conocido que no nos debe sorprender que en el país ocurran huaycos. Ahora, ¿qué hemos aprendido desde que usted comenzó sus actividades como ingeniero geólogo hace 40 años? ¿Qué hemos aprendido para prevenir? Porque si bien sabemos que en febrero y marzo y abril llueve mucho en la sierra, no sabemos dónde se van a producir huaycos. Ahí tenemos un déficit de lecciones no aprendidas, diríamos. Tenemos un conjunto de lecciones no aprendidas porque no es el primer desastre que vive el país y tampoco será el último. Puesto que tenemos una alta vulnerabilidad en la población de la forma como vamos creciendo, cómo se van formando los asentamientos humanos que no están considerando esa susceptibilidad del territorio a la ocurrencia de estos fenómenos naturales, propios de su dinámica. Entonces, nos toca a la sociedad entender cómo funciona nuestro territorio. Y ahí hay una gran demanda de nuestra actitud frente a nuestro territorio, que tiene una diversidad de escenarios, tanto por su clima, por su geología, por sus ecosistemas que son diversos, que nos permiten de pronto tener una productividad muy variada, pero no lo estamos comprendiendo de esa manera. Por lo tanto, estamos generando un crecimiento vulnerable que es necesario cortar, que es necesario corregir desde la propia gestión. ¿Cómo es que se puede cortar ese crecimiento vulnerable y, en buena cuenta, irracional, porque no planificado? Así es. Justamente, el ejemplo que tenemos hoy en día con el caso de este asentamiento minero que está sufriendo el desastre ahora, hace pocos años tenemos el retama en La Libertad, donde tuvimos también un deslizamiento que se llevó varias viviendas de este asentamiento poblado, que justamente surge cerca una actividad minera importante por la economía que genera, pero que no se acompaña de una debida planificación en el uso del territorio. Entonces, ahí llamamos un poco la atención a los gobiernos locales, a las municipalidades cuyas competencias están relacionadas con la planificación del uso del territorio. Es decir, en buena cuenta, tendríamos que echar mano a la información geológica que ya existe para poder orientarnos mejor a cómo utilizar el territorio en función de estas bondades, pero también tomando en cuenta el riesgo que presenta. ¿Pero por qué es que no es posible prever con algunas horas de anticipación? Si está lloviendo mucho, si el agua se concentra en cierto lugar, tampoco, no es un sismo. Eso sí es difícil de prever. No se puede prever. Pero que el agua va a buscar por dónde caer, eso se debe poder prever, ¿no? Así es, don Fernando. Hay mecanismos de alerta. Hay información que ya tenemos accesible por lo que genera el CENAMI. El CENAMI nos advierte con cierta anticipación de cómo se va a comportar el clima en las próximas semanas o meses. Con base en esa información, el CENEPRE, el Centro Nacional de Estimación y Prevención... Donde usted trabajó, ¿no? Sí. También hace sus escenarios de riesgo que alcanza a los gobiernos locales, alcanza a los gobiernos regionales, para que puedan implementar medidas de prevención o, a su vez, medidas correctivas, o, en su efecto, alertar a la población que en esos escenarios pueden ocurrir estos fenómenos. Entonces, lo que tenemos como resultado de esta labor importante que hacen las entidades, tanto INDECI como CENEPRE, es que no hay una correspondiente acción desde los gobiernos locales y regionales que tienen esa responsabilidad de orientar directamente a la población. Entonces, tenemos que ver cómo cumplimos con lo que la ley del SINAGER nos plantea. ¿Qué describe esa ley? ¿Qué es lo que no se cumple? La ley establece claramente las competencias, funciones y responsabilidades que tienen los gobiernos locales y regionales en la planificación del uso del territorio. Pero acá estamos ante una comunidad de gente que se ha instalado... Pero forma parte de un territorio de un gobierno local. Claro, de Arequipa y de la provincia de Camaná que tiene un alcalde. Así es. Pero, ¿cuál es el mecanismo que permitiría decir, señores, usted no se puede quedar acá, pero este es mi trabajo, contestarán, yo trabajo en esta mina? Bueno, ahí entramos a este terreno de la informalidad que nos gobierna, que nos campea, que nos afecta, que nos hace daño en el país. La informalidad, trastocan las normas, las reglas, y eso es lo que, de alguna manera, está marcando el modus de crecimiento de las ciudades, que es necesario cortar, como dije hace un rato, en la medida en que respetemos y hagamos cumplir la ley que ya establece. La ley del Sinajel dice, señala competencia, pero también hace poco... ¿Al alcalde o al gobernador regional? Alcalde y gobernador regional como autoridades, como líderes en su respectiva jurisdicción, pero luego tiene una institucionalidad en su entorno que forman parte de un equipo de trabajo que deben actuar de manera planificada en cómo mejorar el uso del territorio, echando mano a la información que ya existe. Nuestra institución, como PREES, por ejemplo, trabaja con los gobiernos locales, asesorándolos, orientándolos para que justamente hagan lo que la ley les establece como tarea, como funciones. Entonces, hay un trabajo y hay un acompañamiento que nos permite ir viendo que sí es posible corregir este escenario de riesgo que nos gobierna. ¿En qué país que usted conozca se han conseguido logros mayores que en el Perú, donde en realidad no hemos conseguido muchos logros? Porque en realidad seguimos igual de lo que yo recuerdo que en los años 70, ¿no? Lo que yo conozco un país cercano al nuestro es Colombia, la ciudad de Manizales, por ejemplo. Sí. Es una ciudad susceptible a deslizamientos y el trabajo que ha encarado el gobierno local ha permitido de alguna manera, digamos, mejorar lo que es el ordenamiento, el uso del territorio, urbanizándolo. ¿Desplazando poblaciones? En parte, sí, pero también adelantándose, proyectándose a generar áreas con condiciones para ser habitables. Es decir, planificando cómo debe utilizarse el territorio. ¿Eso supone que la municipalidad o el gobierno regional urbanice y promueva que gente que está mal ubicada vaya ahí? Claro, o trabajando también con las empresas que trabajan el tema del desarrollo urbano. ¿Cuándo era la última vez que usted sabe que se haya hecho eso en el Perú? Huaycán, ¿no? Sí, Villa Salvador inició como un plan hace 50 años, igualmente Huaycán, pero luego perdió el control y se convirtieron en centros poblados que han ido creciendo desordenadamente, ya saliéndose un poco del esquema original. Y eso es algo que habría que corregir. Creemos que trabajar en la gestión de riesgo es una tarea inminente a los alcaldes, inherente al desarrollo local. O sea, no podemos concebir el desarrollo en nuestro territorio, en nuestro país, con esa susceptibilidad tan diversa que tiene. Mira usted, en este mapa que tenemos trabajado en Predes, podemos ver cómo nuestro país tiene una diversidad de escenarios de riesgo susceptible a variados fenómenos naturales y esa información ya es de dominio público. Nos falta aplicarlo en lo que es la planificación del territorio. O sea, no podemos solamente trabajar gestión de riesgo corriendo detrás del desastre. Es negligencia de qué autoridad que se produzcan este tipo de catástrofes con un saldo elevado de muertes. Es importante deslindar responsabilidades. Dejemos a la naturaleza que funciona por sí sola. No digamos que son desastres naturales porque no lo son, no son naturales. Hay una responsabilidad de la sociedad a través de las instancias de gestión desde el gobierno nacional, regional, local, cada quien en su nivel, puesto que no estamos haciendo lo suficiente, si bien hacemos cosas, pero no hacemos lo suficiente para, por un lado, corregir el riesgo que está creciendo, por otro lado, evitar que surjan nuevos escenarios de riesgo, es decir, trabajando la prevención desde la planificación del desarrollo y también preparándonos con anticipación para afrontar las emergencias. INDESI hace lo posible de orientar de cómo preparar a la población. Nosotros desde PREDES hacemos también, colaboramos con esa gran tarea de preparar a la población para afrontar emergencias. No olvidemos que Lima es un escenario de riesgo grande. Sí, pero justamente de sismo. Nuestra programación se orienta a sismos y no a huaycos. Efectivamente, en Lima, salvo excepción en algunos balnearios, no hay huaycos. No hay en Lima misma. Entonces, desde Lima no hay tanta inquietud, salvo por sismos. Y suceden cosas como la que ha sucedido en Camaná y en Ocoña y en Alto Yauyos. En Cusco, en Puno, en todas partes del territorio de acuerdo a este mapa encontramos condiciones proclives a la ocurrencia de desastres. Y eso tiene que ser una información que tomen muy en cuenta los gobernadores regionales, los alcaldes para que incorporen en su planificación. Autoridades tenemos muchas, pero hace muy poco realidad. Tenemos que ver también ahora que se nos avecina una nueva elección general y probablemente de alcaldes y los alcaldes están empezando su gestión ahorita. No, de alcaldes esperemos que no, acaban de ser elegidos por cuatro años. Ahorita acaban de ser elegidos y los gobernadores también les toca planificar bien el presupuesto el próximo año incorporando medidas correctivas, incorporando acciones preventivas. ¿Cuáles en concreto? ¿Qué se hubiera podido hacer en la comunidad de Camaná donde se han producido sobre la base de los escenarios de riesgos ya identificados que se tienen es planificar las acciones correctivas, medidas de control, de protección o también traslado de poblaciones que están ubicadas en lugares de muy alto riesgo? Eso es trasladar, pero eso es lo que nadie quiere y lo que cuesta muy caro y una vez que uno tiene una casa por peligrosa que sea uno se quiere quedar en ella y no veo hace tiempo que no conozco de casos donde alcaldes hayan promovido un desplazamiento de poblaciones. Hay casos, el CNPRE tiene en su agenda de trabajo alrededor de 60 procesos de reasentamiento poblacional de poblaciones que han sufrido desastres y que están ya digamos trasladándose a nuevos lugares superando el riesgo que existía pero es poco aún lo que se hace pero esta es una tarea no de un corto plazo tenemos que de alguna manera empezar a corregir esa forma de crecimiento desordenado que nos conduce a nuevos escenarios de desastres. Ahora bien, hemos hablado hasta ahora sobre la prevención díganos una palabra sobre lo que se hace una vez que ya estalló el problema que los muertos están ya ahí ¿qué es lo más urgente? porque estamos ante personas que se han encontrado sin casa sin comida y sin poder desplazarse porque las rutas están bloqueadas es decir es un fenómeno global necesitamos ¿qué? llegar vía aérea por helicópteros llevar ¿qué? cuéntenos cuál es el mecanismo cuál es la institucionalidad para socorrer a esas personas bueno en este caso corresponde implementar las acciones humanitarias de poder primero digamos ver la forma de brindarle la ayuda inmediata en lo que es techo alimentación abrigo porque son zonas donde va a estar lloviendo y probablemente las condiciones son bastante difíciles el puente aéreo o el traslado de brigadas que permitan llegar a los lugares digamos distantes como el caso de la comunidad que está más hacia arriba que no han llegado todavía porque Secoya está más abajo entonces tratar de llegar en el menor tiempo posible a los lugares para brindarle la asistencia humanitaria que les permita por lo menos superar la crisis mayor pero paralelamente tiene que el gobierno local y las instituciones responsables de esta labor de planificar el reasentamiento o por lo menos de limitar una faja una faja marginal pero en este caso don Fernando pero la urgencia ¿cuál es? el agua que la gente pueda beber que los niños tengan agua necesidades vitales lo que es agua y alimentación básica para que puedan subsistir en estos días eso es algo que ya entiendo que tanto el INDECI que tiene una labor importante en ese campo lo está haciendo en coordinación con los gobiernos tanto regional como local y esperemos que puedan atender estas necesidades primarias pero no debemos dejar de pasar la oportunidad para corregir este problema que es persistente si no se actúa ahorita con medidas correctivas vuelve la normalidad entre comillas y el riesgo seguirá creciendo en el mismo sitio como en muchos otros lugares en este caso tenemos varias semanas por delante presumiblemente con muchas lluvias así es ¿cómo saber en qué lugares estas lluvias pueden producir más daños y causar muertes? mire el CENEPRET ha elaborado ya escenario de riesgo que me da el trabajo de imprimir escenario de riesgo por super hábit de lluvias para el periodo enero-marzo de este año todos los años se elabora esta información que ya entiendo ha sido distribuida a los alcaldes a los gobernadores para que puedan ver cuáles son esos lugares que tienen zonas críticas donde se puede presentar este fenómeno y es sobre esa base de orientar para que estén alertas hay mecanismos de alerta que tenemos que implementar y estar vigilantes esta temporada de lluvias que sabemos que puede ir hasta marzo o abril pero no nos quedemos como digo mirando la emergencia tenemos que ser conscientes que este riesgo debe cambiarse tenemos que corregirlo porque si no lo hacemos caminamos a un próximo desastre y eso es lo que nadie quiere hay pérdidas que se pueden evitar en la medida en que planifiquemos bien el desarrollo invertamos bien los recursos del Estado en promover asentamientos infraestructuras seguras y no vulnerables porque sabemos ya que el territorio tiene esa susceptibilidad a huaicos a deslizamientos a inundaciones a terremotos etcétera entonces esa información no la podemos olvidar no la podemos desmerecer hay que usarla para planificar mejor las inversiones y esa de quién es la tarea de los gobiernos locales gobiernos regionales y también con asesoría técnica necesariamente y ahí vale su intervención para decir necesitamos fortalecer la capacidad de los gobiernos locales que no tienen un equipamiento técnico adecuado de los 1800 y tantos municipios que tenemos en el país la mayoría no tiene un equipo técnico no tiene un geólogo en su equipo técnico que debería tenerlo porque los geólogos de alguna manera conocemos el territorio y podemos orientar mejor a cómo planificar el uso de terremotos y evitar estas situaciones de riesgo para poder planificar comunidades hay de que las comunidades que se instalan bajo montañas puedan tener noticias vía un sensor o registro de alguna manera lo que está pasando arriba que permita prever si el lago va a terminar por rebalsarse porque repito no es como un sismo que es muy complejo si acaso posible detectar anticipadamente acá no acá es agua que cae que colma ciertas cavidades y que termina por rebalsarse nuestras instituciones técnico-científicas como el CENAMI el INGEMED el IGP hacen uso de esa tecnología utilizan la información satelital satelital no son sensores es por satélites satélites y también hay sensores que detectan con cierta anticipación la formación de estas masas de humedad y hacen proyecciones pero en este caso manifestamente no se ha usado eso para Camaná el tema es que no se usa es decir quienes tendrían que usarlo son los que están digamos en el lugar donde van a ocurrir estos fenómenos no es novedad para nadie en el Perú que estamos en una temporada de lluvias cuando hemos visto las imágenes de satélite que nos mostraba en televisión ayer antes de que se forme el pueblo ahí estaban las huellas de los flujos de detritos de los huaycos antiguos que formaron esa superficie donde se asentó este pueblo entonces estaban las huellas evidentes y esa es una alerta porque estamos frente a fenómenos recurrentes en la medida en que la lluvia la intensidad de lluvia se incremente estas quebradas se activan y como esta quebrada que se activó en Camaná tenemos cientos o miles de quebradas que pueden activarse por eso la alerta por eso la importancia de no sorprendernos de la lluvia sino más bien planificar mejor cómo vamos a utilizar el territorio donde existe esa susceptibilidad a huaycos a deslizamientos a inundaciones u otros fenómenos que ya los tenemos plenamente identificados y que vale la pena trabajar y que vale la pena